Buenos días, muchas gracias a quien nos acompañan aquí en la mesa del presidium, a Nora Bundis, la arquitecta Nora Bundis, presidenta del Colegio de Arquitectos, a Anita Vega, gracias Anita, por representar a nuestro síndico municipal, Elicio Compeán, al arquitecto Alberto Real Alonso, quien fue quien ejecutó la obra, director de obras públicas, a la señora Ivonne Licón de Mata, presidenta del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia Gendelicias, nuestro diputado local por este vigésimo distrito, y que siempre ha estado muy pendiente de que no nos falten los recursos necesarios para poder ejecutar las obras, muchas gracias Jaime, el contador público, Jaime, entra en el río, entra en el río, a la directora del Jardín de Niños, Amado Nervo, la profesora Virginia Mercado Ávila, muchas gracias, al profesor Tránsito Cárdenas, gracias profesor, director de la primaria Serapiel Castañeda, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando andábamos en campaña, cuando acudimos aquí a la colonia Almirador, en aquel entonces fue época de lluvias, y me platicaba una señora, que en anteriores administraciones, le había comentado al presidente municipal, pues que les pavimentara, y que el presidente municipal, bromeando, le contestó que era más fácil que se consiguiera una lanchita para cuando llovía aquí, porque el agua llegaba hasta 30, 40 centímetros, y creo que nos sensibilizamos por eso, además, este camellón, que era particular, este camellón no pertenecía al municipio, entonces aquí hay un doble trabajo, el primero fue pavimentar los 600 metros lineales de esta avenida, que era puro polvo, que era mucho problema para ustedes, pero además fue conseguir para el municipio, lo cual le agradezco mucho a los regidores, aquí tenemos al arquitecto Niño de Rivera, Pilar Castañeda, al arquitecto Arturo Sáenz, a Manuel Horacio Manzanares, gracias, gracias, porque ustedes hicieron la permuta para que este terreno ya les pertenezca a ustedes, a los ciudadanos, no era del municipio, era de un particular, y aquí podía haber tiendas, podía haberse lo que sea, nuevamente, gracias a todos los que hemos hecho realidad este sueño, nos encontramos inaugurando y entregando obras de gran beneficio, pero sobre todo, como lo dijo el contador público, Carmen Tenderrío, nuestro diputado, estamos cumpliendo la palabra empeñada, porque donde detectamos mayores necesidades, y donde estaban olvidados, donde batallábamos a veces, no nos permitían entrar por el miedo que se tenía, porque éramos un proyecto, entiendo que éramos solo un proyecto de gobierno, y había el temor de que después hubiera represalias, por si no nos atendían, bueno, pues a ustedes que se la jugaron con nosotros, a ustedes que entendieron que se necesitaba un cambio radical aquí en Delicias, muchas gracias, porque el cambio lo están viviendo, desde el fin de semana pasado emprendimos una serie de inauguraciones, donde hicimos entrega formal a todas las colonias, que nunca se les había volteado a ver, a todas las colonias donde ahora se quiere ocultar la obra, donde la gente no quiere que se sepa, porque hubo un cambio en Delicias, porque llegó el cambio a Delicias, la colonia La Merced, la colonia Cuauhtémoc, la colonia Morelos, donde invertimos más de 4 millones de pesos, pues nadie quiere que se sepa, porque entonces la gente se va a despertar y va a abrir los ojos, de que sí hay dinero para invertir en las colonias, de que habían sido olvidadas únicamente por desidia, porque no se les había querido incluir en el progreso, en la colonia Terraza entregamos la pavimentación total de una de sus calles, que va de extremo a extremo de la colonia, una inversión histórica de un millón de pesos, así mismo el día de ayer en la colonia Hidalgo, les entregamos el velatorio, que tenían más de 20 años solicitándolo, rehabilitamos y remodelamos en total su estadio de béisbol, en total entregamos inversiones por más de un millón y medio de pesos, en la colonia Cuatro Vientos entregamos un dispensario médico, un centro comunitario, una subcomandancia, canchas, el CREI que es el centro regional de educación, entregamos el techado, entregamos obras que se están haciendo por ellos, con estas acciones estamos transformando el paisaje urbano, como lo dijo Nora, estas comunidades que habían estado alejadas del desarrollo, que no eran partícipes de la modernidad de Delicias, hoy pueden decir que son parte importante y medular, en cuanto a pavimentación, en cuanto a electrificación, es por eso que el día de hoy venimos a inaugurar y entregarles, a los vecinos de la colonia El Mirador, y de San Carlos, y de Las Palmas, y de todos los vecinos de por aquí, la pavimentación de la lateral avenida Enrique Sainz, en el sur, que va desde la calle Obsidiana hasta la avenida Onix, no nos faltó ningún pedazo de pavimentar, lo que pasa es que el extremo ya no pertenece al municipio, por eso no se pavimentó hasta allá, porque aquel pedazo al final no es municipal. Con esta pavimentación estamos beneficiando a más de 1.500 personas, ustedes son testigos de la transformación de su colonia, son testigos de la transformación de Delicias, nosotros no hacemos las obras ni de relumbrón, ni porque tengamos algún interés político, ni nada más, hacemos las obras que ustedes nos pidieron, las que ustedes nos solicitaron son las que estamos haciendo, superficie pavimentada 3.530 metros cuadrados, inversión superior al millón de pesos, y todo esto es gracias al pago oportuno del predial, a la buena administración que se está haciendo de sus dineros, porque vamos a seguir realizando obras, vamos a seguir tocando puertas en la federación, en el estado, aquí hay inversión federal, estatal y municipal, de los tres órdenes de gobierno, se los vamos a regresar a los delicienses, todas sus contribuciones en obras, programas y servicio, por estas acciones, damos muestra de que sí se puede cumplir, de que no es cierto que los políticos nada más prometen, de que sí hay una diferencia, cuando se tiene la voluntad de hacer las cosas, cuando queremos atender a la población, y se pueden atender los compromisos, porque vamos a seguir viviendo en Delicias, porque a mí me daría mucho gusto dentro de 5 o 10 años, volver otra vez a su colonia, y volver con la frente muy en alto, y diciéndoles, pudimos cumplir el compromiso que hicimos, porque queremos construir un Delicias diferente, sólido, en todas las colonias, es por ello que todos los jardines de niños, todos, el 100% de los jardines de niños de Delicias, recibirán, ustedes, cada padre de familia, un cheque de 200 pesos, que podrán hacer válidos, en la inscripción, del jardín de niños de sus hijos, cualquier jardín de niños públicos, que ustedes elijan, les deberán de recibir, un cheque que recibirán, del municipio, por 200 pesos, para las inscripciones, asimismo, el 100% de las primarias de Delicias, recibirán, los padres de familia, en lo personal, y a su nombre, un cheque de 250 pesos, que podrán hacer válidos, en la inscripción de sus hijos, no hay ninguna otra ciudad, en todo México, que lo esté haciendo, al 100%, estamos abriendo camino, estamos haciendo punta de lanza, aquí también, ya pueden ver, las nuevas luminarias, la nueva tecnología, de luz blanca, luz de, de luz, de tecnología LED, que nos permitirá, al municipio, ahorrar, 13 millones de pesos anuales, que se verán, reflejados, en sus plazas, que les pedimos, hoy en la mañana, recibió una llamada, de traccionamiento, a las misiones, donde nos decían, que la plaza, estaba muy abandonada, es cierto, van tres veces, que nos ponemos el sistema de riego, y tres veces, que se nos roban, entonces, les pedimos a ustedes, que nos ayuden, a cuidar, las inversiones, que estamos haciendo, este camellón, está muy bonito, cuídenlo, es de ustedes, así, con este delicia, sólido, en todas las colonias, y comunidades, del municipio, trabajando, cumplimos, y cumpliendo, avanzamos, muchas gracias. Aplausos, Aplausos, Gracias.